Oh Lord, better understand me Que trots amigos, como estan? Bienvenidos a este nuevo video Este nuevo video que es la parte 2 amigos del video pasado En el cual estuvimos visitando los acuarios de mi primo Leons En este video amigos vamos a platicar algunas de las cosas que Pues le han funcionado a mi primo para Pues para poder tener así sus acuarios Platicamos un poco de sustratos, de lámparas Y de plantas amigos Ah, también de filtración Entonces quédense a ver este video Dejen su puto perro like, comenten Y amigos, se me olvido Pero los quiero volver a invitar a que manden su video A Alecach2xvideos Si ustedes quieren participar en la nueva sección Que va a salir el miércoles De exponiendo acuarios de suscriptores Entonces amigos, los invito Visiten el video pasado para que puedan saber Más o menos cuál es la dinámica El chiste es subir su video a Drive Mandarme el link de su video por correo electrónico A Alecach2xvideos Y yo voy a estar reaccionando Y pues comentando su video En el próximo Exponiendo Acuarios Entonces ahora sí amigos Comencemos con este video Vamos para allá Y algo que quiero resaltar muchísimo primo Es que en cada proyecto Por ejemplo aquí Tienes que hacer un balance muy muy cañón Poner la cantidad necesaria de arcilla En cada maceta Para que esa cantidad de plantas Absorba esa cantidad de nutrientes Que tiene esa arcilla ¿Sabes? Y solamente el tesón le va arriba Para retener pues la... Sí, que no sea el borote Exactamente Y absorben la... Bueno, también se albergan bacterias En ese techo O sea, al final le cuentas Lo que buscas en un acuario plantado Y lo que se necesita Pues para poder lograr esto Si ustedes ven como les hemos comentado Pues es un acuario desnudo ¿No? Pero es un acuario muy estable Gracias a muchas cosas ¿No? El tamaño El filtro Que obviamente Bueno, el filtro no es como que Guau, esté filtrando mucha mierda ¿No? Porque el agua ni se mueve ¿Sabes? Exacto Te das cuenta el agua ni se mueve Exacto El agua no... El filtro no está alborotando el agua Lo que en realidad La función del filtro Es como acá amigos O sea, en realidad En lugar de Como se ve en este acuario Que todas estas rocas Nos pueden albergar Bacteria nitrificante Y esas cosas que son las que nos ayudan A mantener cristalina el agua Que en este acuario Pues lo vemos como parte del diseño En este acuario Que es un acuario plantado Completamente Pues se puede decir desnudo La importancia de estas mismas rocas Imagínense Está aquí adentro En el filtro Entonces La cantidad de bacteria Que tú tienes en este filtro amigos O la cantidad de bacteria Que tú albergas en estas rocas amigos Es lo que hace Que no te prolifere el alga Súmale Que bueno Es el tamaño del acuario Obviamente este acuario Pues es más difícil Que salga alga Porque no estás aditando No estás como Poniendo luz muy intensa Etcétera, etcétera Pero puede salir aquí El alga Que es la filamentosa ¿No? Que puede salir Cuando no haces cambios de agua Cuando pines luz Del sol directa Por X o Y razones ¿No? Que son como problemas Que llegan a pasar en Pues en acuarios Que no llevan plantas ¿No? Que igual sufren de alga Entonces lo que pasa En esos acuarios No es tanto que En realidad O sea no es que esté Como que estén cagando Mucho los peces O que tal y tal Sino que no hay una cantidad De bacterias Como suficientes Para el tamaño O volumen de agua Que tienes Que pueda como Estarlo consumiendo Entonces Como pueden ver Este acuario Tiene un chingo de roca Y lo pueden ver Sumamente cristalino Este acuario de acá amigos Tiene un chingo de roca Ahí adentro Un chingo de tesontle Y arcilla Aquí Pero no se nos desborota De alga ¿Por qué? Porque tenemos Mucho tesontle Poca arcilla Y un volumen de agua Considerable Para las plantas Que tenemos amigos Entonces Como llegamos a la conclusión Ahorita León Si yo charlo Bueno la experiencia A la que llegamos O bueno las conclusiones Es que en base a esto A lo que nosotros Hemos hecho No en base A videos de youtube A lo que me ha dicho Acá mi conocido A que es lo que me dijo El wey del local De tal y tal Experiencia propia Exacto Experiencia propia En base a experiencia propia Ahí es donde nosotros Nos dimos cuenta de eso O sea Tanto que al nivel De que decir Wey no necesitas Realmente un canister Porque esta mierda Esta botella Bueno este cubo Si tú lo tienes De una manera Bien acomodado Que entre el agua Que pase por todo Toda tu agua Que pase por el tesontle Después se desborde A tu acuario Con eso amigos Para que Toda esa bacteria Que tú estás alimentando Ahí en tu filtro Con ese Esa cantidad grande De piedras Con eso tú puedes Tener Tener este tipo De acuarios Y es por eso amigos Que les decimos Que lo importante Más bien es que Ustedes vayan viendo El balance O sea Si ustedes tienen Un acuario chico No pongan un chingo De sustrato Como le hice yo Si ustedes tienen Un acuario Muy grande No le pongan Muy pocas piedras No lo dejen Muy desnudo No usen Mucha arena de sílice Intenten utilizar Material más poroso Material donde ustedes Pueden albergar Todo ese tipo de bacteria Eso es lo que les va a hacer El paro En cuanto al agua cristalina Y en cuanto al alga Obviamente de ahí en fuera Si ya ustedes quieren Tener un acuario plantado Pues tienen que experimentar Lo otro Que es lo que ya Ahorita estamos practicando Que es un poco Las lámparas Claro Que tipo de lámparas Nos funcionan Y tal y tal Pero bueno Ya les haremos Un futuro Cuando tengamos más Conocimiento sobre lámparas Ahorita estamos usando Como estas Y yo usando Las lámparas Que fabrican En los mercados Como con leds De 10 watts Etcétera Vamos a hacer un video Amigos En el cual les platiquemos Más o menos Nuestra experiencia En este pedo De las lámparas Y aconsejarles Un poquito Pues que lámpara Es la adecuada Para su acuario Porque por ejemplo En nuestro caso Caso plantados Les vamos a spoilear algo Yo siento Y Dion Y yo sentimos Que las mejores lámparas Definitivamente Son esas tiras leds De 60 baros O sea Esas tiras leds Que te venden En todos los mercados Estas A ver déjame grabo Si las ubican amigos Estas tiras leds Conocidísimas Estas tiras leds Que pueden encontrar En todos los mercados Que son las que usan Para locales Para muchos Muchos lugares Son las que mejor Nos han funcionado En un acuario plantado Por ejemplo En mi acuario En el que Con la lámpara de Nico He notado Que por ejemplo La distribución De los leds Que estén un poco separados Si afecta un poco Al crecimiento De las plantas O sea Las plantas No crecen parejas Con esto Vean O sea Déjenlo Con esto Vean Vean como Todas las plantas Amigos Están creciendo Prácticamente Pues a la par Al mismo Al mismo nivel A la misma velocidad Algo que pasa En mi acuario El acuario Donde tengo La lámpara de Nico Es que las plantas Empiezan a crecer Pero crecen Más en una parte Crecen menos en otra Más acá Más acá Entonces Estas lámparas Que tienen como Los leds así Continuos Muy continuos Ayudan muy cabrón Al crecimiento De las plantas Parejo Gorditas Exactamente Pero no tienen Mucha fuerza De penetración Al agua Entonces Lo que se tiene Que tener Es un acuario Bajito Por ejemplo Este es como La prueba O bueno El resultado De esa prueba De lámparas led De estas económicas CO2 Acuario desnudo Filtro casero Amigos Y vean los resultados Ahorita Les digo Por falta Bueno Por problemitas Con el CO2 Las plantas Están un poco Estas estaban bien rojas Aguantame Estas que están Aquí enfrente Y que se ven Más chaparritas Son las podas A lo mejor Por eso Se ven un poco Más como Maltratadas También Porque Acá también Se van rojas Exactamente Afuera Como que se empiezan A secar Y se empiezan A hacer un poco Feas Pero ya cuando Entran al acuario Otra vez se empiezan A hidratar Y se empiezan A poner bonitas Pero el color O sea aquí No estamos diciendo Que estén muriendo Simplemente que La intensidad Del color Se perdió Porque tuvimos Les digo Leónza tuvo Un problema De CO2 Entonces tuvo Que quitar El CO2 Un tiempo Para hacer Cambios de agua Para que no siguiera Como este pedo Porque el CO2 Casero luego Hace Avienta como Lavavita Y te ensucia el agua Entonces luego Eso es como un pedo Y pues es preferible Quitarlo un par de días Para dejar otra vez Sano todo De todos modos No le afecta nada En cuanto le agregas Otra vez el CO2 Lo que hacen las plantas Es retoman su fuerza Su color Su volumen Y pues las tienen Muy chingón Digo Si ustedes quieren Tener un acuario Muy profesional Muy chingón Estas son pruebas Que hacer Así amigos Comprense un sistema Es muy bien Un sistema profesional Y se van a evitar Este tipo de problemas Que pues no son problemas Son experiencias Que son las que ahorita Estamos pues pasando Con esto Entonces Si ustedes quieren experimentar Háganlo Solamente recuerden Hay que tener un poquito De cuidado Cambios de agua Esta luz Todo esto es casero Amigos Filtro casero Luz casera El proyecto yo lo hice El acuario lo compraste Tú lo hiciste O sea todo es casero O sea realmente aquí Todo Todo es casero Nada es mandado a hacer Nada es nada O sea Todo todo es material Que mi primo ha conseguido Que hemos hecho O sea todo es algo Que ustedes pueden tener En sus casas amigos Y pues sin más que decir amigos Esta fue una visitita Ahorita aquí con el león Sayanda Lacane Gritándole a la banda Pero no se preocupen amigos Es que nos está procurando Pero por el momento amigos Es todo por el video de hoy Vamos a Bueno vamos a Para programar Igual y un video especializado Les digo Practicándoles un poquito Acerca de las lámparas Un poquito acerca de La filtración Algo más organizado No más organizado Es específico De algo bien Igual con algunos ejemplos Más chingones Ya que nosotros Por ejemplo Yo me grabo unos clips De mi acuario Más planeado Mientras fue como una Una visita Una embarradita Y ahorita como nos pusimos A platicar Pues ya dijimos Vamos a platicarles Esto que estábamos hablando Porque el día nos decía No es que en tu acuario Yo creo que el pedo Fue la filtración Y yo le decía No wey Porque siento que ese acuario Yo la cagué En el hecho de ponerle Tanto sustrato Y además te pegaba el sol Exacto Llegamos como a muchas ideas Pero la idea como General Es esta Fue de un equilibrio Hay que lograr un equilibrio Con cada cosa Entre la cantidad de sustrato Que le vas a meter A esa pecera que tienes Entre el tamaño de tu filtro Y la intensidad de tus luces Pues si es que quieres Tener un acuario plantado Entonces Ya en un futuro Vamos a organizar Más estos temas León si yo Se los vamos a platicar Como más así casual Como el día de hoy Pero ya enfocado En cada tema Para que ustedes lo vean Y lo disfruten así Por el momento Fue visita express rápida Ya vieron que Atrapamos un alacrán Y estábamos acomodando Allá un tinaco Y venía a soldar unas cosas Pero bueno Le aprovecho para pasar acá Con mi primo Todo chingón acá Saludando a la pandilla Y nos vemos en el próximo video Vayan y suscríbanse Al canal de mi primo También anda a veces Subiendo clipsitos Y cosas por el estilo De estos acuarios Por ejemplo Tiene unos acuarios Unos Unos videos De cuando este acuario Estaba como en su punto Así más rojo Y está muy cabrón Entonces vayan a visitar Las tomas de mi primo Y nos vemos en el próximo video Estaría muy chido También por ejemplo Hablar de Muy específicamente De un acuario plantado De un acuario de cíclidos De un acuario De cíclidos africanos De un acuario De cíclidos africanos De un acuario De cíclidos americanos Y así Para que se den cuenta Que cada proyecto Es muy diferente Que cada proyecto Necesita algo diferente Tiene sus características Eso está muy chido Así que Pues bueno Es como mi idea Y vamos a eso Amigos Gracias por eso Quédense pendientes Quédense esperando Porque ya nos ensartamos Aquí Ya quedamos Vamos a organizar Esos videos Vamos a hablar Vamos a hablar Yo creo que por el momento De los acuarios que tenemos Que serían acuarios plantados Y acuarios de cíclidos Africanos y americanos Y por el momento Hasta ahí Pero esos son Como los videos Que les podemos prometer Iluminación Y sustrato Entonces Pues nos vemos En el próximo video amigos Acá visitando a Lyons Chido A todos Y nos vemos En el próximo video Chido 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 Chido